M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas. M. López Póquerón clasificó al Mundial, estuvo en todas las ventanas.